Hey que onda voy a estar subiendo todos los martes una especie de anecdotario esta vez estoy inspirado en el martillazo fest que fue un festival al que me pidieron hace poquito en donde participaron bandas de colombia de perú y de chile entonces voy a estar contando como anécdotas referentes a estos países de sur américa como son relación a mi vida al menos entonces voy a empezar con efecto ámbar ellos son de colombia una anécdota que tengo con colombia es que tenía un amigo colombiano en cancún que él se llama gustavo manjarres entonces este compa estaba también en el circuito de las bandas que tocaban en cancún en los 90 principios de los 2000 cuando yo también estaba con mi primer band en la secundaria que nos íbamos a tocar a las casas de los amigos a las fiestas a las guerras de las de bandas y así entonces el toque canta muy bien en ese entonces cantaba muy chido ya yo pues no es que cante muy bien ahora pero en ese entonces era más desafinado y él era una motivación para mí para mejorar para cantar más chido y es un compa que es colombiano saludos gustavo hasta cancún